Amén, siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, y a ser amor. Amén. Ante Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdona nuestros pecados y nos chele a la vida eterna. Amén. Bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Señor, bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Cristo, bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Señor, bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Señor, bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Señor, bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Bendiera de nosotros, Señor Jesucristo, bendiera. Ordeno. Vamos a ofrecer esta Eucaristía. ừng de gracias al Divino Niño por la niña Nismar Tijerino, al Divino Niño por la salud de Esteban Antonio Jiménez Espinoza, al Divino Niño por la presentación de la niña Alisa San Yarivé López Colán, al Divino Niño por la conversión del sector San Juan, por el eterno descanso de Ángela María Amador Hernández, por lo que junto de la familia Ballesteros Meléndez, por el eterno descanso de Alfredo Serrato, Cándida Rosa Hernández, por el descanso eterno de Rafael Matamoros, ofrece la pastoral y lo compartir, al Divino Niño y Acción de Gracias por el Niño Joseph Martín Bello Valdés y Martín Bello Valdés. Oremos, al venerar el Santísimo Nombre de Jesús, te rogamos Señor, que después de gustar su dulzura en esta vida, nos conceda gozar plenamente de la eterna alegría en el Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y mi reina, en la unidad del Espíritu santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En aquel tiempo, José, después de la voz del Señor en medio de la sasa, le dijo, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y le diré, el Dios de su Padre le envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, que le voy a responder. Yo le contesto a Moisés, mi nombre yo soy, y añadió, esto le dirá los israelitas. Yo soy, me envían a ustedes, también le dirá, el Señor es el Dios de su Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me envían a ustedes, este es mi nombre, para siempre con este nombre, me hagan recordar de generación en generación. Van a reunir a los ancianos de Israel. Y le dirá el Señor, el Dios de su Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he venido a ustedes, porque he visto cómo nos maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto, para llevarlos al país de los carneados, listas, amorreos, padeceos, chileos y abuseos, a una tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel, que escucharon tu voz, y tú irás con ellos, haz bien el faraón y le dirás, el Señor, el Dios de Hebreo, se no ha aparecido, permíteme caminar tres días por el desierto para ofrecer el sacrificio del Señor, nuestro Dios. Ya sé que el faraón no lo dejará ahí, si no se ve obligado. Por eso, yo estenderé en mi brazo y asotaré a los egipcios con toda clase de malos y finalmente al faraón lo dejará salir. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclámenle al Señor y déle en gracia. Relaten sus prodigios a los pueblos. Endómenle en su honor, himnos y cantos. El Señor nunca olvida sus promesas. Y aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza, pactada con Abraham, del juramento de Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos le endureció el corazón para rodear a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. El Señor nunca olvida sus promesas. Pero envió a su siervo, Moisés y Aarón, su elegido, que hicieran contra ellos sus señales enunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprietan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Divino niño Jesús, en ti confiamos, a decirlo. Divino niño Jesús, en ti confiamos. Divino niño Jesús, en ti confiamos. Divino niño Jesús, en ti confiamos. Que viva el divino niño. Que viva. Siéntese un poquito. Hoy que estamos celebrando al divino niño, estamos celebrando a Dios mismo. Ese Dios que se hace infante, que se encarga de la Virgen María, y que quiere vivir con nosotros. Esto, ciertamente, es la imagen de un niño. Pero ese niño va a darnos la salvación. Les pregunto a ustedes, ¿dónde son de la Catequésica? Les pregunto a ustedes, ¿qué hizo Jesús para poder salvar al mundo? De no ir a los pecados. Los adultos pueden contestar también. Morir en una cruz. ¿Y por qué murió Jesús? Por nosotros. Por todos nosotros. Y Jesús, hoy, en la imagen del divino niño, nos dice, yo reinaré con los brazos abiertos, diciéndonos que quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Es ahí el mensaje del divino niño en nuestra vida. Que Él quiere reinar en nuestro corazón. Y por eso, cada vez que invocamos al divino niño y decimos, divino niño Jesús, en ti confío, estamos confiando en la presencia salvadora de Dios. Por eso llegamos con mucha fe y mucha devoción, divino niño Jesús, en ti confío. No los escucho. Divino niño Jesús, en ti confío. Divino niño Jesús, en ti confío. Que vive el divino niño. Que viva. Déjame un fuerte aplauso. ¡Muy bien! Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Tú nos invitas Jesús, para ti siempre somos importantes. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen, dejad que vengan a mí. Ores hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea amable de Dios Padre Todopoderoso. Padre Todopoderoso, acepta complacido las ofrendas que te presentamos en nombre de Cristo. Pues sabemos por su promesa que cuando pidamos en su nombre, nos será concedido. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro día de hoy es salvación, darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu hijo amado, por el que es tu palabra y cites todas las cosas. Tú no nos enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo. Y nacido en María la Virgen, tú fueras nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte. Y manifestar la resurrección, Él tenió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor del Universo. Que él dijo, sabe los santos proclamamos tu gracia. Santo, 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 santo. que tiene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques estos doles con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Agradecemos mi muerte y probado por su resurrección en el cielo con mi esposo. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos sumitivamente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de mi iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza en la resurrección de Ángela María Amador, por los difuntos de la familia Ballesteros Melentes, Alfredo Serrat, Cárdenas Rosa Herrantes, Rafael Matamor, y de todos los que acuerden en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, como harían la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga así tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, unados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta, admitros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que eres que reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, como hermanos, dese un saludo de paz. Con el Señor, con el Dios, querida, el bendado del mundo, en piedad, de nosotros, en piedad, con el Señor, de Dios que brinda el reino del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que es interpretable dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, nos sentimos bien en el caso de una palabra que le va a dar la paz que le va a dar la paz yo reinaré pero pero que le va a dar la paz todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre lo concederás Dios mío que le va a dar la paz que le va a dar la paz todo lo que le va a dar la paz 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 por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor amén divino niño Jesús divino niño Jesús divino niño Jesús divino creado que vive el divino niño que vive le damos un fuerte aplauso que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén nuestra misa ha terminado puede ir en la paz del Señor demos gracias viva 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 ¡Gracias por ver el video!